Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Stephanie y el día de hoy les voy a contar un poquito sobre todo lo que estuve leyendo durante mi primer mes como profesora de asignatura de la materia literatura mexicana e iberoamericana. Primero necesitan un poco de contexto creo. Ya les había mencionado en algún video que yo me dedico a la docencia. Me dedicaba solamente a dar clases para preparación de exámenes de ingreso a bachillerato y a universidades, a todas las universidades de la Ciudad de México. ¿Y qué implicaba esto? Pues eran sesiones muy cortitas. Realmente tenemos un temario muy delimitado con unos ejercicios muy delimitados y sesiones muy delimitadas. Generalmente las sesiones más largas son de 12 horas, lo que quiere decir pues que en realidad no convives demasiado tiempo con los alumnos. Es como un poco expresa, ¿ves? Entonces en enero como por una situación random, muy random, apliqué para un empleo en una preparatoria y me lo dieron. Quizás tenían urgencia de contratar a alguien. Así que pues me contrataron, me convertí en profesora de asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el trabajo que voy a realizar ya es más continuo, como sí, más extenso. Ahora tengo que seguir muchos, muchos, muchos procesos administrativos, por eso no había estado grabando nada ni subiendo nada, como pues control de listas, control de grupo, crear exámenes, planear las sesiones, preparar las sesiones, revisar tareas, vaciar listados, cosas como en dirección, todo esto. El trato con los alumnos pues ya es un trato muy continuo, los veo tres veces a la semana, una hora y los voy a ver desde que entre que fue enero, entre el 15 de enero, los voy a ver desde el 15 de enero más o menos hasta mayo, hasta junio, los que reprueben, si es que alguien reprueba. Entonces pues es como otro nivel de compromiso en ese sentido, tengo que invertir mucho tiempo en mi vida. Tiempo adicional al que te pagan en la escuela, creo que todos sabemos que los profesores pues vivimos un poco así, como hay que dedicarle tiempo adicional a lo que das en clase, para pues preparar una clase digna para los estudiantes, y pues en eso estoy ahora. Así que pues fue mi primer mes, llegué justo cuando estaba iniciando la unidad 4, son cinco unidades para esta materia de literatura mexicana e iberoamericana, yo estaba llegando justo al inicio de la unidad 4. La premisa de la unidad es la ciudad literaria, es decir, buscar textos que tuvieran que ver con la relación de los espacios, los personajes y la narrativa. Y había unas planificaciones porque yo entré como a mitad de año, no sé por qué, no sé qué pasó, la profesora se fue, dejó sus planificaciones, pero cuando yo las revisé, honestamente para mi gusto, pues estaban muy dispersas, yo creo que ella ya sabía exactamente pues lo que iban a leer, pero decían cosas como leer un libro que hable de la ciudad y la literatura, o sea, a lo mejor ella ya sabía exactamente qué libros, pero cuando yo recibí eso como que fue un poco, pues, ambiguo para mí, o sea, sí, pero qué libro. Así que tuve que hacer con mis propias planeaciones, escoger mis propios textos y con la bendición del Señor un poco, porque pues literalmente me contrataron y pasaron como, pues creo que dos semanas y ya, pues, vete a dar clase, un poco de esta forma. Lo bueno que ya tenía experiencia en mi trabajo anterior, en el que a veces pasan cosas imprevistas y de pronto te dan una materia, te dan un curso y ya, pues, tú tienes que sacar las cosas adelante. Y también creo que desde que era estudiante, pues, se me facilita un poco, no la improvisación, pero más bien el sentido de la urgencia. Así que, bueno, sin más, esto fue el contexto, así que ya les contaré lo que leímos. Lo primero que leímos, no todo, una partecita, fue la región más transparente de Carlos Fuentes. ¿Por qué no leímos todo? Porque, miren esto, es gigante. Y son chicos de 17, 18, 19 años que de por sí traían un historial en el que me decían que no leían, que no estaban trabajando. Así que, pues, escogí el libro porque no sé si conocen la historia, pero básicamente la región más transparente es la historia de la Ciudad de México, representada a partir de una estructura fragmentaria de diversos estratos sociales. Están los ricos, los pobres, están los campesinos que se hicieron ricos, hay como mucha estratificación. Y a partir de cómo se relacionan ellos con el espacio, es como vemos ciertas, pues, no denuncia social, pero sí un poco de esto. Se marca muy claramente una crítica social a este tipo de divisiones y perspectivas. También, pues, fue un poco complejo porque yo no lo he leído todo. Miren, no es un librote. Yo les he contado muchas veces que tengo mucho problema para leer libros extensos, pero tenía una noción bastante amplia de lo que se trata este libro porque es uno de los libros favoritos de Alberto, así que ya me había contado mucho antes de todo esto que pasó en enero. Y ya tenía como en mi radar la lectura, pero, pues, no sé, me da miedo porque es muy gigante y porque la forma de escribir de Carlos Fuentes en este libro es un poco compleja, no es así súper dificilísima, pero creo que tienes que agarrarle la onda para poder continuar. Es pesado un poco, entonces, pues, me daba miedo, pero, pues, ahí estaba marcado en el plan de estudios una novela que hable de la Ciudad de México y dije, pues, esta debe ser a la que se referían. Leí algunos fragmentos como un poco al azar. Leí el inicio, busqué estudios críticos. Me leí todo el estudio crítico de cátedra, busqué textos, tesis, hay bastantes, entonces, con eso me pude dar una idea general de lo que abarcaba el libro. Con mis alumnos leímos el inicio, que Alberto dice que el inicio es toda la esencia de la novela. Fuente Alberto. Leímos el inicio, leímos la representación de la ciudad, bueno, la vivencia, la experiencia de la ciudad de algunos personajes muy, muy clave, por ejemplo, de una fichera prostituta, unas partes de Isca Cienfuegos, unas partes de, ay, no me acuerdo el nombre, de Gabriel, que es esta persona que va a trabajar a Estados Unidos y regresa después a la Ciudad de México. Leímos así como varios fragmentitos para que se dieran como una noción muy global, a lo mejor, de lo que abarcaba la novela. A mí me gustó mucho la experiencia, porque, como les digo, no lo leí todo, pero el inicio, cuando yo lo estaba leyendo, lo leímos en salón de clases, cuando yo lo estaba leyendo con mis alumnos, como que todos estábamos un poco, me incluyo, como de qué rayos está hablando Carlos Fuentes, pero conforme fue avanzando, como que yo me di cuenta que varios estaban empezando a ser como conexiones, y ellos, sin haber leído como los estudios críticos, llegaron muy bien, no todos, obvio, algunos llegaron muy bien a esta noción en la que mucho de la novela se centra como en esta, no polarización, pero sí mostrar estas dualidades de lo prehispánico, lo moderno, de lo indígena, lo europeo, estas contradicciones, y básicamente el inicio me encantó, o sea, me encantó, me encantó, me encantó, porque es una especie de canto, una especie de poesía, poema de la historia de la Ciudad de México, en varios puntos, pues habla justamente de las guerras floridas, después habla de, ay, tiene una parte hermosa en la que habla de cuando llegan los españoles a colonizar, y dice algo como quemaron sus naves, y nosotros fuimos como las víctimas, lo estoy diciendo muy mal, pero es bellísimo, bellísimo, después habla de los ductos de gas, de los autobuses, o sea, ya como de la modernidad, de más o menos de 1950, de este estruendo, del ruido, hace estas, no contradicciones, sino más bien esos contrastes entre lo antiguo, lo nuevo, lo moderno, y pues sí, habla de todo, todo, y la parte final es bellísima, empieza a decir como ciudad perro, ciudad famélica, no sé, es como demasiado poético el inicio, el personaje Isca, Cienfuegos, siempre pronunció muy mal eso, es también una cosa muy interesante, porque él representa justamente estas dualidades, y es una especie de guardián de la ciudad, y él está presente, es como el hilo conductor, en todos los estratos, con todos los personajes, va como entrando, saliendo, llevando, trayendo, y un poco lleva a los personajes a puntos límites, les cuestiona mucho de las cosas que hacen, entonces, pues no sé, me encanta, cuando creo que es muy simbólico, sí considero que es muy, a lo mejor, pesado, y en el sentido, no de que sea difícil de entender, sino que hay que comprometerse con la lectura, hay que tener una noción más o menos, aunque está muy encimita, de ciertas cosas de la historia, para entender los referentes, sí está un poco encriptado en ese sentido, pero si tú tienes una noción bastante general, yo la tengo, no soy muy buena en la historia, y creo que puedo interpretarlo bastante bien, todo fluye bastante, la quizás complicación, es que es una estructura fragmentaria, y a mucha gente le cuesta como trabajo ir hilando, pero definitivamente, ya sé que les dije que no lo leí todo, pero es una lectura que voy a hacer, ahorita no, porque ahorita estoy como muy a las carreras planeando las lecturas, todo esto, pero cuando tenga un chancecito, quizás en las vacaciones, lo voy a leer completo, porque creo que si así, que no lo leímos completo, y que no tenía como una noción global total, pude encontrar estas maravillas, creo que leyéndolo completo puede ser más enriquecedor. Después leímos dos textos, uno fue de Valle Arispe, que es un señor que recopiló, un poco como los hermanos Grimm saben, él recopiló leyendas de la Ciudad de México, leyendas de tradición oral, las escribió, se dedicaba a la literatura colonialista, ¿qué quiere decir esto?, pues con tendencia a lo que pasó en la época de la colonia, él pues decía, sí, estábamos en la colonia, pero también pasaron cosas buenas para la lingüística y la literatura, y muchas de sus historias se centraban en historias contextualizadas en ese momento histórico. De él leímos La Llorona, escogí este texto porque estaba marcado también que leyéramos algo de él, y creo que, bueno, creí que La Llorona podía potencializar mucho la conversación. Sí pasó, como que todos empezaron a contar sus variantes y todo esto, entonces creo que sí se dio bastante para el diálogo, y en ese sentido yo busqué un libro que se llama La Ciudad Fantasma, es una recopilación de relatos que se centran en la Ciudad de México desde lo fantástico. Entonces, pues ahí venía ese de La Llorona, y venía también cerrando la compilación un cuento de Luisa Iglesias, el cuento se llama Perro Callejero, en la introducción me iluminaron totalmente, me ayudaron perfecto, porque inicia la compilación con La Llorona, y dice que es un relato fundacional, se centra en cuando empezaba la Ciudad de México, y el de Luisa Iglesias es justamente el fin de la Ciudad de México, es un relato bien interesante. Del de La Llorona no les voy a contar, porque pues obviamente yo creo que todos conocen esa historia, les voy a contar del de Luisa Iglesias, es un cuento que tiene esta aura fantástica, es una chica, tenemos esta voz narrativa femenina, esta chica está como en el día del fin de la Ciudad de México, no del mundo, de la Ciudad de México, está en la Torre Latino, ven que en la Torre Latino hay un restaurante, está ahí con su novio que se llama Alfonso, mientras están esperando el fin de la Ciudad de México, ¿cómo creen que va a acabar la Ciudad de México? con sismos, con un sismo de 11.9, esto cuando yo lo leí dije, es una genialidad porque, o sea, está horrible que yo me alegre con esto, pero es una genialidad porque los sismos son algo que está afectando actualmente muchísimo la Ciudad de México, y que realmente ponen en riesgo a la existencia de la ciudad, es una buena especulación al respecto. Y están en este fin del mundo, viendo cómo todos comen, celebran pues la última tarde de la Ciudad de México, mientras otros están llenando las carreteras para salir y escapar del fin de la ciudad. En lo que ella está con su novio, recuerda a un perro, el perro, y empieza a hablar de todo lo que hacían, eran perros callejeros que andaban en la calle, que robaban comida, o sea, al principio tú estás un poco como, creo que habla de una relación normal con alguien, con un muchacho, pero de repente ya dice como, cuando estábamos en cuatro patas y nuestro pelaje y nos mojábamos, y mis alumnos y yo cuando lo estábamos leyendo fue como, bueno, yo ya lo había leído antes, pero ellos dijeron, un Nahual, entonces pues sí, eran Nahuales, una especie de Nahuales, eran, ya les spoileé el cuento, pero bueno, léanlo, es buenísimo, se convierten en Nahuales, y ella está como, hablando de todos los puntos de la Ciudad de México, en los que estuvo con el perro, con su compañero, y cómo vivía en la ciudad, y cómo ahora en el fin del mundo, ella estaba ahí con su nuevo novio, que no la quería, bueno, no dice que no la quería, pero dice que no le gustaba cómo era ella, no le gustaba que le lamiara la cara, que saltara, que fuera feliz, pues no aceptaba su naturaleza, ¿saben? y bueno, pues está ahí esperando el fin del mundo, de repente empieza el sismo, no les voy a contar el final, pero el final es bellísimo, 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 si ustedes creen en el amor, les va a encantar el final, el final es lindísimo, de verdad, lindísimo, y creo que, a pesar de que el cuento, es como una visión un poco apocalíptica, del destino de la Ciudad de México, el final, así, nos da como un atisbo de esperanza, en la que, pues quizás, no digo que el amor va a parar los sismos, pero, pues al final, lo único que tenemos son las vivencias, que, compartimos con la gente que amamos, a lo largo de nuestra vida, muy bueno, excelente, me gustó mucho, no tenía como mucha esperanza, pero me gustó bastante, y creo que analizarlo, haciendo como contraste con la llorona, que fue el relato fundacional, y todo esto, pues básicamente, nos aventamos 500 años de historia, de la Ciudad de México, en esos dos relatos, y, creo que fue interesante, bueno, al menos, yo se lo disfruto mucho, no sé si mis alumnos, después leímos El Chico Sucio, de Mariana Enríquez, este lo leímos, porque yo quería que vieran, como los espacios, un poco, el adentro, el afuera, esos conceptos, no sé si ya conocen la historia, les voy a contar brevemente, El Chico Sucio, de Mariana Enríquez, trata sobre, una mujer, clase mediera, pues con bastante dinero, suficiente dinero, que vive en un barrio, el barrio de Constitución, el barrio de Constitución, es uno de los más, si bien no pobres, si violentos, de Argentina, si ustedes buscan en YouTube, hay un montón de videos, en los que pueden ver esto, yo a veces, no sé si estoy muy maleada, por la Ciudad de México, pero yo lo veo un día normal, en la Ciudad de México, ¿qué pasa con esta mujer? Esta mujer, heredó una casa, de techos altos, una casa, un poco como de, ay, se me olvidó la palabra, una casa de la aristocracia, a lo largo de la historia, vemos, cómo se, respecto a los espacios, cómo nos cuentan, la evolución del barrio, que pasó a ser, un barrio aristocrático, después a un barrio, pues más o menos, y luego un barrio en decadencia, en donde hay prostitución, venta de drogas, niños, mujeres, jovencitas, drogándose en las calles, hay muchos, espacios para el culto, de religiones, voy a decir alternativas, pero pues creo que le estoy diciendo muy mal, religiones, no canónicas, y, pasa que, la chica, pues, ella se siente muy del barrio, se siente muy parte del barrio, porque tiene una amiga, que es una, transexual, que corta el cabello, y siente que se sabe todos los, los códigos, y la ética del barrio, siempre ve a sus vecinos, pero un poco como que, hola, hola, y se mete a su casa, y ella vive como en su espacio privado, muy a gusto, como ignorando un poco lo que pasa en la calle, un día, ocurre que ve al chico sucio, que es un niño, totalmente sucio, que tiene una madre, drogadicta, y que a veces en el metro, vende estampitas de santos, y para como, forzar a que la gente se los compre, los toma en la mano, entonces la gente le da asco, y todo esto, y ve al chico, el chico sucio, y va a tocar a su casa, y le pide como, le dice que su mamá no ha llegado, y que tiene hambre, la mujer lo alimenta, y todo esto, lo deja al final de la noche, lo ve la mamá, empiezan a pelear, y lo deja ahí, ¿no? como que la protagonista narradora, es como un poco, chico malagradecido, ¿no? Y, al día siguiente, o un par de días después, en las noticias, se muestra, el, de un niño, degollado, y ella piensa, que pues es el niño sucio, porque su mamá, andaba como en cosas así, muy, de cultos satánicos, o cultos hacia la muerte, y, eso es lo que vimos, a lo largo de la historia, este, les gustó mucho, a algunos, le dijeron que les gustó, que fuera tan explícito, al hablar de, pues el chico ya, cuando lo encuentran, totalmente, y todo esto, a algunos, les pareció indignante, entonces, creo que si fue un cuento, que generó una reacción, y en general, me dijeron que, les puso triste la historia, pero, pues, les gustó, algo que dijeron mucho, es que, en alguna parte del cuento, dicen como que, en México pasa mucho esto, entonces, como que todos, cuando lo leyeron, bueno, muchos me dijeron que cuando lo leyeron, se indignaron, como de, pero después dijeron, bueno, pues sí, en México pasa bastante, y generó mucha reflexión, esto me gustó, porque siento que si les movió algo, les llamó mucho la atención, como la parte, un poco de la ambigüedad, de, del final, y todo esto, Mariana Enriquez triunfó, y, no habían estado trabajando, muy bien, y para ese, esa lectura, pues tuve que hacerles control de lectura, no me gusta ser, esta persona, pero, es ese control de lectura, me entregaron sus, sus, hojitas, y tenía muchas ideas, muy interesantes, entonces, creo que sí, generó algo en ellos, después leímos, la señorita Julia, de Amparo Dávila, este lo escogí, porque quería que nos entráramos, en los espacios psicológicos, más que nada, y, bueno, es una historia, que según yo, es bastante conocida, les voy a contar previamente, la señorita Julia, es una mujer, entrada en años, no sé, qué tan entrada en años, yo sentí que como de 35 años, porque eran otras épocas, que nunca se ha casado, y es la señorita Julia, ¿saben? Entonces, pues es pura casta y tal, tiene un trabajo en una oficina, que ha tenido durante muchos años, es buenísima en su trabajo, tiene un novio, con el que toma café, y escucha música clásica, todos los fines de semana, se va con sus hermanas, y sus sobrinos, a pasar la tarde, a jugar canasta, y esto, y parece que todo va bien, hasta que un día, empieza a escuchar, ruidos de ratas, en los techos, ella empieza a buscar, no encuentra nada, y a partir de ese suceso, ella empieza a enloquecer, y a degradarse un poco, como, a perder todas estas cualidades, características que tenía, de limpieza, pulctud, ser muy ordenada, la gente empieza a murmurar, porque la señorita Julia, empieza a llegar como ojerosa, porque en las noches, no duerme por los ruidos, se pone a buscar en todos lados, empiezan a murmurar, que, pues está haciendo cosas indebidas, y que, pues señorita Julia, ¿de dónde, no? Y, esto hace que su pareja, que es una persona muy católica, pues, no quiera estar involucrado con ella, por las murmuraciones, y, pues eso, vemos el degrade, como todo esto, la casa representa, la cuestión psicológica, y como a lo mejor, un poco de la represión, tanto a lo mejor, social, como sexual, y, pues al final, no los quiero contar, es un final bien interesante, a mí me gusta mucho, este es mi cuento, creo que, bueno, después del huésped, es mi cuento favorito, de Amparo de Ávila, y también les gustó mucho, les gustó, como la historia, pero, dicen que se les hizo un poco, como aburrido, porque, las descripciones, eran como muy, melosas, y creo que, fue, un efecto, pues, obvio, después de haber leído a María de Enríquez, que es demasiado cruda, quizás, o más directa, después leer, Amparo de Ávila, quizás debimos hacerlo al revés, para que funcionara mejor, después, leímos, algunas crónicas, de Aquí no es Miami, yo les di el libro, les dije, escojan, la que más les llame la atención, por el título, y, leanla, escogieron, casi todas las mismas, creo que se basaron, más que nada, en la extensión, y, en general, me dijeron, que les gustó mucho, porque, lo interpretaron, como, en clave cuento, ya cuando yo les dije, ok, no, es una crónica, platicamos de las crónicas literarias, y, fue bastante interesante, porque salió mucho, como el tema, de, la realidad, ¿no? hasta dónde llega la realidad, y hasta dónde llega la ficción, y cómo, tú, como lector, sabes que, te dicen que es una crónica, pero tú, cómo sabes, si, así, las cosas, y, creo que, el punto, fue como un poco platicar, de la ficción, la realidad, el lenguaje, como el lenguaje, hicimos mucho énfasis, en que las experiencias, pues, por más que quieras captar todo, e intentar representar la realidad, no se puede representar la realidad, a partir del arte, solamente es como un atismo de la realidad, y, sí, les gustó, les gustó, lo que quería que hicieran, era, pues, hacer el énfasis en las descripciones de los espacios, y después les puse a hacer una crónica, y este video, bien interesante, les contaron unos chismecitos buenísimos, y, bueno, ahí se acabó la unidad 4, y ahorita estamos en la unidad 5, que es como literatura de compromiso social, y hasta ahorita hemos leído, nada más, algunos cuentos de canto, cuentos, no, algunos poemas de canto general, de Pablo Neruda, yo sé que está apunadísimo, pero, acuérdense que, pues, a lo mejor, está mal, pero, en literatura, das el canon, ¿sabes? Entonces, pues, leímos algunos poemas de canto general, de Neruda, yo había leído los poemas sueltos, y, ya cuando, como que investigué todo acerca del canto general, me leí los estudios críticos, y todo esto, me gustó mucho, leímos como 4, 4, bueno, 4 con ellos, y yo leí como unos 15, entonces, me gustó, me gustó, quiero leerlo todo, en canto general, es la historia de América, desde el inicio de las civilizaciones precolombinas, hasta la actualidad del contexto histórico del autor, es una, sí, una especie de narración, pero recuerden que es un poema, a lo épico, sobre la fundación de América, las injusticias sociales en América, matanzas, muertes, todo esto, un, como llamado, a terminar con esta violencia, muy interesante, honestamente, muy interesante, creo que se lee de Neruda muchísimo los poemas de amor, cuando esto es una genialidad verdaderamente, y también leímos a Gabriela Mistral, por supuesto, nuestro novel, un primer novel latinoamericano, de literatura, de Mistral leímos dos poemas, leímos con los niños leídos poemas, yo leí como unos diez también, y pues la cuestión era analizar los tres ejes de Mistral, mujer, indígena, tierra, me gustó mucho esta concepción, en la que ella plantea que, pues, porque se soslaya un poco estos tres componentes, la tierra, la mujer y el indígena, cuando son lo que sostiene la vida, también ella, analizando un poco de su vida, pues la perspectiva que tenía del papel de la mujer, muy interesante, hoy a lo mejor un poco discordante, con estas ideas del feminismo, pero incluso en su época, era muy discordante con las ideas del feminismo, sin embargo, creo que tiene un punto, ella decía mucho que, que la mujer debería dedicarse, a la enseñanza y el cuidado de los niños, porque los niños también son un pilar de la sociedad, como que ponerles atención, darles amor, comprensión, podía mejorar en mucho sentido la sociedad, creo que tiene un punto definitivamente, a lo mejor hoy en día, siglo XXI, podemos hablar de los padres, los adultos, nosotros como adultos, a lo mejor no directamente los padres, pero tú como adulto, ¿qué estás haciendo para aportarle a la juventud, a los niños, e intentar frenar todo el horror, en el que estamos inmersos, como sociedad, como mundo, muy interesante, la vida de ambos autores, creo que, pues todos tienen sus matices, sus cosas, buenas y malas, vamos a decirlo, pero, de que aportaron, aportaron a la literatura, y bueno, eso es todo lo que he leído, ya llevo como, 40 minutos hablando, Dios mío, creo que, lo que estoy intentando, es darle un poquito de variedad, yo sé que tenemos que leer el canon, pero también estoy, en muchas de las recomendaciones, del programa de estudios, no el que hizo la otra maestra, sino el que viene de la escuela, es el programa de la UNAM, la mayoría de sugerencias, son de lecturas, de escritores hombres, yo estoy intentando, pues que haya una, equidad en ese sentido, también, la mayoría son, libros del siglo XIX, y el siglo XX, pero los del siglo XX, les están costando mucho trabajo, entonces estoy intentando, como mezclar siglo XX, siglo XXI, y cuando vemos algo, viejo, pues estoy, dándoles el contexto, hay por ahí un alumno, que me dijo, pues no es clase de historia, pero, pues si no entienden el contexto, cómo vas a entender, la totalidad del texto, ¿no? Y, pues eso, ahí voy, con sus días buenos, sus días malos, sus días complicados, sus días pesados, pero, creo que por lo menos, he notado ahí, en algunos, que sí está, la chispita, la curiosidad, por la literatura, y espero, por favor, Dios mío, que pueda encender algo, en esas personas, yo sé que no voy a, lograr que estudien literatura, y no querría que lo hicieran, pero, que se formen un pensamiento crítico, que, que entiendan, que, hay cosas más allá, de lo inmediato, de lo superfluo, ¿no? Que podemos buscar, buscar, y, que al final, la literatura, me gusta mucho hacer la vinculación, de lo social, y la literatura, entonces, creo que la, la literatura, no arregla el mundo, pero nos da las claves, para, intentar hacerlo nosotros, todos, y bueno, eso es todo, coméntame aquí abajo, si tú tenías clase de literatura, qué libros, recuerdas haber leído, si tuviste clase de literatura, a lo mejor latinoamericana, o hispanoamericana, qué libros leíste, tu experiencia, en clase, porque, creo que es una materia, que, o amas, o, o odias totalmente, entonces, cuéntame acá, en los comentarios, comparte, comenta, dale like, porque estoy un poco estancada, en números de YouTube, y bueno, nos vemos la siguiente, les mando, un fuerte beso, un fuerte abrazo, y chao.